Bien, el temita con el que vamos a seguir es la filosofía CISC versus RISC, y esto ya lo hemos comentado con anterioridad en el curso. Entonces, a la hora que venimos y hablamos de la filosofía CISC versus RISC, son las diferentes maneras en que podemos tener el procesador o diseñar un procesador, y tenemos la siguiente información. La filosofía CISC tiene énfasis en hardware. ¿Qué quiere decir eso? Sergio, ¿te acordás? Mientras que CISC es énfasis en hardware, RISC es énfasis en software. ¿Te acuerdas que era, no? Sí, pero eso quiere decir, bueno, RISC es que tiene un hardware reducido. Entonces, la complejidad, ¿dónde está? En CISC, el hardware es terriblemente complejo, pero, por ejemplo, cuando guardamos algo en el stack, es únicamente hacer un push. No tenemos que hacerle campo al stack y un server. No, push, registro y ya está en el stack. Pub, registro y ya está en el stack. Para recuperar o sumar un dato de memoria, podemos tener un operando, registro y un operando de memoria. Y pum, lo suma y lo guarda donde quiera. Ya nos hace eso. No tenemos que hacer un loadboard y todo lo demás. Sin embargo, eso hace que en la filosofía CISC, el hardware es más complejo. El hardware, el silicio, es más grande, más costoso, consume más área. Mientras que en RISC, el software es más complejo. Se ocupan más líneas en RISC para ejecutar una tarea que en CISC. ¿Me explico, Sergio? Completamente. Perfecto, perfecto. Entonces, el CISC que tenemos, con múltiples instrucciones, con distintos tamaños y formatos. Mientras que en RISC tenemos instrucciones con el mismo tamaño, con pocos formatos, que fue lo que vimos en RISC 5. Pocas instrucciones, pocos formatos de instrucciones del mismo tamaño. CISC tiene menos registros. RISC tiene más registros. En RISC 86, tenemos 16 registros de propósito general. En RISC no son muchos más, eran como 25 de propósito general. En CIS tenemos muchos modos de direccionamiento. Entonces, teníamos base, escala, índice de desplazamiento. Mientras que en RISC tenemos de lo que es memoria registro. Tenemos base y offset únicamente. Entonces, eso es otra de las cosas que hay que tener presente. CISC hace uso de microprogramación. ¿Qué es la microprogramación? Microprogramación resulta que los procesadores CIS modernos, lo que tienen internamente es un... Es un procesador RISC. Entonces, la instrucción compleja X86, al fin y al cabo, a lo interno del procesador, se descompone en instrucciones más simples de tipo RISC. Eso es la microprogramación. Como la instrucción compleja de entrada, se descompone en instrucciones simples internamente. Mientras que en RISC, el compilador es lo que es complejo. En CIS, las instrucciones pueden durar distintos ciclos de reloj. Por ejemplo, división es una que es lentísima, dura como 20 ciclos de reloj. Mientras que en RISC, todas las instrucciones duran lo mismo. Duran un ciclo de reloj. Entonces, es parte de las diferencias que tenemos ahí. Profe, algo que no me queda claro, digamos, cuando usted dice que dentro de un CIS hay RISC, por ejemplo, con esta, usted tiene ahí, at, R-A-X, R-B-X, eso es en CISC. Entonces, digamos, en RISC lo podríamos hacer, pero con un conjunto más amplio de instrucciones. Correcto. Y quién se encarga de eso, digamos, internamente, cómo es que se pasa del CIS a RISC. Tiene un decodificador de instrucciones internamente. Antes no era así, Sergio. Antes, literalmente, el hardware tenía toda la complejidad de ejecutar esa instrucción, toda su complejidad. Ya luego, evolucionando los sistemas, se dieron cuenta que la manera más sencilla de hacer el procesador CISC era haciéndolo con procesadores RISC adentro que desdoblan esas instrucciones en instrucciones sencillas. O sea, hay como algún segmento de software o de firmware o de algo para desdoblar las instrucciones. Correcto. Hay un decodificador y, de hecho, eso hasta se actualiza. Yo no sé si vos has oído cuando encuentran un bug de seguridad que dicen van a hacer una actualización de microcódigo. Bueno, eso ocurre. Dicen van a hacer una actualización de microcódigo. Es básicamente actualizan ese decodificador para que no genere secuencias de instrucciones internas peligrosas. Perfecto. Y vamos a ver de que la segmentación es difícil en CISC y es sencilla en RISC. Tenemos eso, eso por ahí. Gracias. Gracias. Gracias.